Mario Carrillo, que en el ámbito de televisión me parece sensacional, me parece espectacular. Principalmente sus frases, ¿no? De no te lo voy a explicar, no le vas a entender. Cuando le faltan los argumentos siempre va con esa respuesta. Me parece que televisivamente es un agasajo porque siempre te saca algo fuera del script. De repente te dice unas cosas que no comprendes como un ex entrenador las está emitiendo, cómo las está externando y dentro de lo que mencionó Mario Carrillo, por el que hoy está en el ojo del huracán, es porque habló de Javier El Vasco Aguirre, el flamante entrenador de la selección mexicana de cara al Mundial del 2026. Mario Carrillo criticó algunas formas del trabajo de El Vasco Aguirre. Hay que recordar que no trabajan juntos desde el año 2010 aproximadamente. Quiero pensar que El Vasco, 14, casi 15 años después, obviamente ha cambiado para bien. Eso es lo que yo quiero pensar. Aquí tengo las textuales de Mario Carrillo que han generado bastante polémica porque muchos creen que Mario habla del Vasco hoy porque está resentido, porque no lo consideraron a él para la selección mexicana. Incluso Álvaro Morales le pregunta, oye Mario, ¿estarías dispuesto a ir con El Vasco otra vez como auxiliar? Y Mario básicamente dice, yo ya no voy como segundo. Da a entender que ya es un entrenador hecho y derecho y que para él el simple hecho de ir como un auxiliar técnico a la selección mexicana ya sería minimizarse. Es cuestión de ego y es válido porque es un entrenador que bien o mal ha conseguido cosas en el fútbol mexicano. Esto dijo Mario Carrillo del Vasco Aguirre. Trabajar con él es muy difícil. Se necesita tener mucho conocimiento de fútbol porque él es muy disciplinado. A mí me exigía solucionarle todo lo de fútbol. Esa parte de la declaración es lo que se está mal interpretando. Continúo con la declaración. A mí me exigía solucionarle todo lo de fútbol. Cualquier cosa, cualquier duda que él tenía, yo tenía que solucionarlo. La única función del segundo entrenador es que él sea el más chin o el más fregón, por no decir otra palabra. Entonces, iba muy bien. Habla de la disciplina, habla que es un entrenador que trabaja, que obviamente prioriza mucho la situación de tener futbolistas que cumplan con reglamentos. Eso me parece perfecto. Pero ya cuando dice ser su auxiliar es prácticamente entregarle la medallita que él se luzca, creo que ahí sí se ve algo resentido con el Vasco Aguirre. Que hay que ser muy sinceros. Mario Carrillo tampoco ha figurado mucho en el mundo del fútbol en los últimos años. Su último trabajo con Pumas tengo entendido que fue algo desastroso. Hay que decirlo tal cual. No terminó por brillar mucho con el cuadro Unamita. Llegó con mucha polémica por su pasado con el América. Entonces, tampoco le queda mucho a Mario estar criticando al Vasco que si él quiere ser el más fregón. Porque el Vasco sí se ha mantenido vigente en comparación a Mario. Que como comentarista me parece que lo hace muy bien. Pero ya como entrenador difícilmente va a volver a conseguir un trabajo relevante en la liga mexicana. Y ni siquiera en el fútbol extranjero, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de estas declaraciones de Mario Carrillo? ¿Te parece que fueron correctas? ¿Coincides con lo que dice? Yo del tema del Vasco Aguirre ya se los he platicado para ser sumamente breve antes de despedirnos. Creo que fue una decisión inteligente por parte de la selección mexicana. Hay mucho romántico que pide a Guillermo Almada. Pero sinceramente yo no quemaría ese cartucho para un año de trabajo o año y medio de cara a la Copa del Mundo de 2026. Yo voy por el Vasco que te da resultados inmediatos, que es experto en equipos chicos y que hoy la selección mexicana de fútbol a nivel con CACAF ya no es el gigante, ya no es el equipo gargantón, ya es un equipo chico para una Copa del Mundo también. Bien, seguramente el Vasco va a poder sacarle cierto cubo a determinados elementos y habría que preguntarle a Rafa Márquez, que va a ser auxiliar del Vasco, si coincide con lo que dijo Mario Carrillo, que el Vasco quiere que el auxiliar haga toda la chamba, todo el trabajo sucio y a mí me entregas la medalla. ¿Tú qué opinas? Te invito a que te suscribas a este canal de los Vendehumos MX, donde estamos de protagonistas, un servidor, Mauricio Ponce y el buen Anu Torres. Te mando un abrazo y lo repito, suscríbete.